El gobierno, o más bien el oficialismo en Venezuela, a través de Tarek William Saab, que es el fiscal general del país, dice categóricamente que no existe orden de arresto en contra de María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia. Esto pasa o va más allá de una simple noticia, porque en efecto, y ya lo hemos, digamos, comprobado, consultado con gente en Venezuela, lo que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia entienden es que esto no se corresponde con la verdad y de que en efecto existe la intención del gobierno de colocarlos tras las rejas. Y aquí tenemos que detenernos, tragar en seco y pensar, a ver, a ver, a ver, ¿por dónde va esto? ¿Por dónde van los tiros? Señores, si Nicolás Maduro da este paso, estará cometiendo un error definitivo. Y cuando decimos error definitivo, no me refiero a que esto va necesariamente a conllevar que Estados Unidos entienda que tiene una justificación para invadir ese país. Porque hoy día el tema de las invasiones es algo que no se corresponde con la realidad geopolítica. Estados Unidos pudo invadir en aquel entonces al tristemente célebre Noriega porque en el punto que lo hizo no existía otro país en el mundo que estuviese en condiciones de cuestionar eso a un punto de que si se llegaba a la necesidad de una confrontación física, pues ni modo, tenemos las armas. Hoy día no es así. Hoy día Estados Unidos no está solo. Ahí está China. Ahí está Rusia. Ahí está Corea del Norte. Ahí está Irán. Y qué bueno que estamos en un mundo multipolar. Eso es lo preferible. Como bien plantea el historiador clásico Arnold Toynbee, un escenario en el cual se llegue a concretizar un gobierno mundial sería el escenario propicio para una degeneración de la raza humana. Y estoy totalmente de acuerdo con él porque en el momento que lleguemos a ese punto quedaremos literalmente supeditados a la voluntad de una muy minúscula élite. Hay una frase que quiero que recuerden. El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Nunca antes, nunca después se había dicho algo tan certero. Entonces el mundo de hoy día es un mundo multipolar. China y Rusia por un lado. En Asia, Corea del Norte con sus cosas muy peculiares. Y de este lado tenemos a Estados Unidos. Ah, pero ya tenemos, aunque distante, un Brasil que comienza a sacar cabeza. Pero tenemos también a la India que está en turno y no va muy mal que digamos. Un mundo multipolar es el mejor de los mundos posibles en términos geopolíticos. Pero bueno, entonces este asunto sería un error por parte del gobierno. Y sería un error porque sencillamente haría que de cara al resto del mundo occidental se desnude ya finalmente la esencia, lo eidético, ¿no? La particularidad eidética del régimen de Nicolás Maduro o del chavismo o del madurismo. Aunque no sé por qué dicen chavismo. No sé por qué dicen madurismo. Porque en honor a la verdad, ninguno de los dos construyó algo ideológicamente hablando. Se le invitaron a tomar una consigna que sospecho habrá creado algún mercadólogo por ahí. Algún publicista o asesor político quizás. O quién sabe. Tal vez Joao Santana. Que fue, según dicen las malas lenguas, asesor de Hugo Chávez. Pero bueno, el socialismo del siglo XXI. Que de nuevo no tenía absolutamente nada. Eso no lo inventaron Chávez ni Nicolás Maduro, mucho menos aún. Porque la gran diferencia entre ambos líderes es que uno, Chávez, al menos conceptualizaba. Era una persona culta. Pero este, este es una deformación. Este es una muy mala imagen. En un pésimo facímil que llegó a conquistar el poder simplemente porque Chávez le tenía miedo a Dios dado cabello. Y entendía que no era bueno para Venezuela que Dios dado cabello quedase con el poder tras su partida. Entonces, señores, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que Marina, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia están convencidos de que van por sus cabezas. Y toda la información que sale de Venezuela va en esa dirección. Pero para cuando eso ocurra, si finalmente ocurre, Maduro habrá cometido un error similar al que se cometió en República Dominicana contra las hermanas Mirabal. Y yo descarté, voy aquí, yo descarté una ocupación militar. Pero hay un factor, hay un elemento que no se ha tomado en consideración. Y que con toda seguridad, incluso el propio régimen o régimen no, no ha calculado. Y es que tras hacer esto, tras encarcelar a María Corina Machado, se le está dando o se le estaría dando una razón a quién? Al país hegemónico, Estados Unidos, no. Se le estaría dando una razón al propio pueblo venezolano. Para ver que en verdad, este gobierno lo que quiere es permanecer en el poder a todas costas. Y que en esa ecuación no está contemplado, si se quiere, el bienestar de la población venezolana. Ese sería, sin duda, lo que se conoce como el turning point. Y usted dirá, no puede ser que cometan semejante error, no puede ser que den semejante paso. Y yo les digo, no sean tan ingenuos. Esa gente tiene actualmente el poder en sus manos. Y tener el poder tan cerca que sientes que lo tienes hasta adentro, lo que hace es precisamente crear un mundo paralelo desde el cual tú interactúas con el mundo real. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorte Don. Y en ese mundo paralelo tú te sientes impermeable, te sientes impenetrable, te sientes como que, caramba, como que eres a prueba de todo lo que pueda ocurrir adverso a ti. Entiéndase, se da un proceso cognitivo de sesgo de impacto que te lleva a minimizar todo lo que pueda perjudicarte y te lleva a su vez a sobredimensionar todo aquello que te beneficia. En esos dos extremos está Nicolás Maduro. Y en cualquiera de los dos que se mueva, el resultado para él no será bueno. Pero lo interesante aquí es que él no está calculando ese resultado. Por eso es que los gobiernos que acumulan tanto, tanto, pero tanto poder, terminan por convertirse en un peligro para la sociedad que les alberga. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campana. Comenten. Eso es muy importante para nosotros. Que dejen sus comentarios. También que compartan estos contenidos. Sí, que los compartan y den like. En pie. Hasta el próximo. No estoy muy bien porque me están reclamando aquí un compromiso que no hemos cumplido. La carretera Gabelotal-Buría. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han comenzado a hacer esa carretera? Porque ahí nos dio una información que yo mandé a la gente del ministerio para que levantara el proyecto completo. Porque nos ha ocurrido que a veces nos van al proyecto y no da para terminar la carretera. No está contemplado todo. Entonces tenemos levantado el proyecto para hacerla completa la carretera. O sea, nosotros nos dieron la idea, nos dieron la necesidad y yo mandé al equipo. Se levantó el proyecto completo para poder hacerle la solicitud de recursos que son necesarios ahí. Pero el gobernador aquí, Henry, me ha dicho que él entregó o mandó el proyecto. ¿Fue el proyecto al ministerio? Vamos a ver el gobernador. Aquí está el gobernador. Henry, ¿qué fue lo que tú mandaste? ¿Fue el proyecto o anteproyecto o qué? Se entregó un proyecto de 27 kilómetros por 40 millardos de bolívares. Se entregó tanto en la oficina de acá, el ingeniero Vladimir, que es el jefe del MOPI, acá en el estado. Y se entregó también en el Ministerio de las Públicas en Caracas. ¿El proyecto a nivel de detalle? El proyecto. ¿Cuánto costó elaborar ese proyecto? Ese es un proyecto que ya nosotros veníamos trabajando porque había alguna información que tenía la alcaldía y otra información que tenía... Pero entiéndase bien, yo sé que tú sabes lo que es un proyecto. Hay gente que pudiera no saberlo muy bien. Un proyecto es a nivel de detalle de ingeniería. ¿Cómo no? De costos. ¿Es proyecto? Costos, cálculos métricos. Ok. Y todo cuanto requiere el proyecto para la ejecución. Diosdado, ¿estás oyendo al gobernador? Sí, sí, pero la experiencia de nosotros nos dice que cuando entrega un proyecto así nuevamente, piensa que nosotros hicimos el cálculo de 62 millones de bolívares de puertas. Pero ahora te voy a preguntar algo. ¿Tú viniste a hablar con el gobernador y se sentaron con los equipos respectivos? No, no, no. Ah, ahí está la falla. ¿Ve? Ahí está la falla, Diosdado. Ahí está la falla. Entonces trabajan cada quien por su lado. El gobernador hace un proyecto. Y viene el ministro y manda hacer otro. ¿Y para qué tú vas a mandar hacer otro proyecto si el gobernador entregó un proyecto? Tú no puedes suponer que está mal hecho. A menos que el estudio lo haya demostrado, pues. Pero tú no puedes trabajar en base a suposiciones. Lo que habría ocurrido es que cuando uno pide los recursos, después te venga pidiendo más recursos y sobre una misma obra porque no hicieron los cálculos adecuados. Entonces yo creo que tengo que revisar cada uno de los cálculos para poder pedirse los juntos, pues. Pero ¿y por qué no has hablado con el gobernador? Señor, porque usted, tú eres del equipo mío, ¿verdad, Diosdado? Sí, señor. Ajá, Henry. Tú eres del equipo mío, ¿verdad, Henry? Sí. ¿Y por qué entonces ustedes no hablan, pues? ¿Por qué no se comunican? Ajá. Pica, mi gallo. ¿Tengo razón o no tengo razón? No se unen. Cada quien anda por su lado. ¿Ve? Cada quien anda por su lado. Y resulta que yo, que asumí la responsabilidad con el pueblo de Lara, a estas alturas no sé nada. Nadie me ha dicho, mire, hay un proyecto del gobernador y nosotros nos reunimos y había que revisar esto y esto y estamos en este proceso y, bueno, necesitamos para comenzar el primer tramo, que ya hubiera comenzado, ¿eh? Ya hubieran llegado unas máquinas a trabajar, a lo mejor un primer recurso. Ahora va a terminar el año y va a empezar otro y no se ha empezado la carretera. Bueno, y a fin de cuentas, ¿cuándo la van a comenzar? ¿Cuándo la van a comenzar? A ver, Diosdado. ¿Cuándo van a comenzar? Yo le presento el proyecto, el punto de cuentas apenas se lleguen. No, te me presentas tú con el gobernador, los dos. Los dos. Henry y tú. Los dos se me presentan. El gobernador con el proyecto que él presentó y tú con el otro. Ahora yo voy a ver cuál es la diferencia que hay. Tú me dices que el proyecto que hizo el equipo tuyo llegó a cuánto, Diosdado? 72 millones aproximadamente. 72 millones y Henry dice que 40. 27 kilómetros, 40 millares. 27 kilómetros. Que fue un compromiso suyo. ¿Cuántos kilómetros levantó el equipo tuyo, Diosdado? No, no, no. La distancia es la misma, la misma carretera. 27. ¿Y por qué la diferencia es tanto de 40 a 72? Es que precisamente ahí nosotros podemos chequear. Bueno, pero es una diferencia importante. No es cualquier cosa. Es casi el doble. Casi el doble. O te están cayendo a coba a ti, Diosdado, o le están cayendo a coba al gobernador. Una de dos. Pero no puede ser que la diferencia sea de tal magnitud. ¿Ve? Entonces habrá que ver quiénes hicieron el proyecto aquí, quiénes hicieron allá. A lo mejor el que hizo Henry es más modesto, no lleva asfalto. ¿Es asfalto la carretera? Es asfalto y por supuesto tiene que tener las obras de arte. Obras de arte. Sí, que son los cajones de paso, etc. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá el presupuesto sea el que presentó Henry. ¿Verdad? Ahorrativo. ¿No será que haya ahí un exceso, Diosdado? Revisen a ver. Pero ahí es cuando ustedes tienen que sentarse y llamar a los ingenieros de un proyecto y del otro. ¿Ve? Ahora, Diosdado, este... el proyecto que hizo el gobernador, tú como ministro estás en todo tu derecho y en tu deber de revisarlo. Ok, pero bueno, lo revisaron. ¿Ustedes lo revisaron? Sobre la base de ese trabajaron, ¿no? Entonces, sobre la base de ese trabajaron y entiendo que hicieron que es que estaba... no estaba completo. Entiendo, ¿verdad? ¿Ah? Es exactamente así. O sea, no... Bueno... Pudiéramos decir que algunos cálculos no estaban ajustados a los precios que en realidad están ahora. Ajá. También pudiéramos pensar que hay gente interesada en inflar los costos, ¿verdad? Uno pudiera pensar también eso. ¿Ah? ¿O no? Diosdado. Sí, te voy. Ah, la mano de obra, los costos... Yo me he conseguido con casa en que a uno le piden 100 millones y resulta que la obra costaba era 40 o 50. ¿Ve? Porque hay empresas privadas que tú le pides que te haga un cálculo o pública y vienen y sacan la cuenta. Bueno, por encima de lo que realmente cuesta. Y esa es una de las fuentes de la corrupción. Ojo pelado porque la diferencia es grande, Diosdado. Gente. Ahora, ustedes lo menos que han debido hacer es sentarse con los dos equipos en uno solo y bueno, y listo, y tomar las decisiones, revisar bien y bueno, presidente, aquí está la solicitud, vamos a empezar la obra. Bueno, Diosdado, yo quiero que esa obra comience antes de que termine este año. Comiencen los trabajos. Comiencen los trabajos. Y tú te vienes con el gobernador a empezar los trabajos y me llaman por el telefonito, ¿verdad? Para yo saludarlo. Y me transmiten por televisión. Blanca, me transmiten por televisión el comienzo de la obra. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.